Esta mañana la Corte Suprema de Justicia le ha entregado un escrito al docente Juan Rodríguez en donde dan lugar al recurso de amparo por la vía de hecho que había interpuesto ante el Tribunal de Apelaciones de Managua acerca de su despido injustificado. Recordarán que yo fui despedido en abril del 2018 por haberme negado a llevar a mis estudiantes a la rotonda Hugo Chávez. Fui despedido de manera arbitraria. No he cometido, en ese momento no había cometido ni he cometido ninguna falta que el reglamento de educación permita demostrar que yo haya cometido algo para que pudieran proceder a mi despido. Fui al juzgado laboral. El juzgado laboral le dio lugar al Estado de Nicaragua a mi despido sin prueba alguna porque yo no había cometido ninguna falta. Me fui al Tribunal Nacional Laboral que establece la ley la siguiente norma de recurso de apelación. Confirmaron la sentencia. Me fui al Tribunal de Apelaciones de Managua y también confirmaron la sentencia. Solo me quedaba la Sala Constitucional porque yo estaba muy claro que a mí se me habían violentado mis derechos constitucionales desde el inicio del proceso. La Sala Constitucional me notificó el día 22 de mayo y me da a lugar la revisión de mi caso y considera que sí hubo violaciones a mis derechos constitucionales y está mandando a pedir al Tribunal Nacional Laboral un informe explícito del por qué ellos aceptaron y confirmaron la sentencia de primera instancia. El docente espera ser reintegrado a sus labores y que se haga justicia en su caso. Hay que dejar claro algo. Violentaron mis derechos constitucionales al permitir mi despido siendo yo un dirigente sindical de conformidad con la ley. Permitieron mi despido siendo yo una persona que no había cometido ninguna falta, fuera de todo que no tenían pruebas alguna. En cambio, yo demostré en todo momento que yo tenía la razón. La justicia tarda, pero llega. Hay que tener fe. Y la fe me lleva aquí. Le dieron al lugar a revisar mi caso y tengo la fe en Dios y en los magistrados de que me van a regresar al punto donde no debieron haberme tocado. ¿Eso es lo que espero? Correcto. Lo que espero yo es el reintegro y que me paguen los salarios dejados de percibir desde abril del 2018 que no se me pagó. Para Noticias 12, Castalia Zapata.